Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nektos Continuando con el gameplay de Need for Speed Mas Wanted Y nos habiamos quedado Que estamos en el blacklist Ya con esta china de aca que es la numero 7 Habiamos, habiamos hecho Ya estas carreritas de aca Si no me equivoco Y bueno despues haremos los dos como siempre Asi que bueno vamos a ir avanzando Le bajamos el nivel del auto Y tal la cosa Le subi un poquito mas el volumen de la musica Espero que no me molesten los de copia Con este voy a hacerlo mas uno de prueba A ver que pasa Si es que dicen algo ya le bajare Asi que espero subir este video Lo mas rápido posible Asi que vamos de frente con esta cabina de peaje Para ver como nos va Con la wea cuatica Muy bien Y ya cambie ademas El color de mi auto Como ya saben El volumen del El DG auto Es que recontra fuerte por debajo Pero bueno Aunque se cubre la musica Se escucha un poco Pero no mucho Es suficiente yo creo Vale Vamonos entonces Oh verdad que me olvide cambiar el control de freno A cuadrado Está con círculo Oh Eso Bueno No importa Lo cambiare para el siguiente video Asi que No hay problema No hay problema Si me entiendo yo No me acuerdo Creo que no llegaba en esta Pero estoy equivocando Bueno Ataque a las costas Parece que creo que no llego en esta Oh Me va a faltar mucha mas velocidad No importa Eso Oh verdad Habia un atajo ahí De frente Ay me había olvidado Claro Debes salir por este lado Por aquí Por aquí Creo que por ahí salías Ya me había olvidado De cierta Muy bien Ok ¿Dónde está esa cosa? Me quedan solo 10 segundos Puta madre Sin peda ¿Dónde está ese carro? Estúpido ¿Sabes? No llego No llego No llego 3 2 1 Ojalá los musas Para 29 segundos Ya que por poquito Me muero Eso es Para ir tomando atapos Porque si no Ya fuimos Si no me muero Vamos carrito Nos quedan menos de 30 segundos Para llegar al otro lado No Ah Que boludo Ya la fregué ya No llego Con ese choque Ya la fregué total Menos de 15 segundos Ahí está Mira el llumbrito Nooo Se me cae el tiempo Si llego Si llego Si llego Aquí por poquito Ya Un minuto 43 para el otro Vamos entonces Vamos vamos carrito Vamos vamos carrito Vamos Vamos carrito Vamos Vamos Se puede Se puede Oh Ese poder Por dios De mierda Estar ahora La meta Me pasé de cero Qué es el pinche taxi Ni lo vi Para nada Vamos carrito Si puede Si se puede Ya quedan solo 50 segundos Contando Eso es Vamos ya 200 Más de 260 km Hay demasiado poder el carro Ok, me metí por aquí abajo En la parte del refugio, si no me equivoco ¡No, no, no! ¡Ay! ¡La madre! Ahí estaba la meta el costado No tenía que girar ese rato ¡Para ella ahí! ¡Uff! ¡Listo! A las justas, ¿verdad? ¡Uff! Muy bien Vamos a ver qué es lo que sigue A ver qué carrera hacemos ahora ¡Mmm! Vamos a hacer esta De radar Vamos entonces ¿Cuál es una de radar? A ver Dos Uno Ah, no me salió el arranque perfecto No importa La cosa es sacarle velocidad a cada uno aquí No, 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 no Dale Eso es Yo sé Mucha madre me empuje ahí Eso me pasó Dale para acá Eso Qué choque que me metí ahí ¿Qué fue el otro? ¿Por qué se metió en la tierra? Qué raro Vamos por aquí Caramba Todos me pasan ¿Está en reversa o qué? Parecía que su carro estaba en reversa Eso Sigue en primer puesto No me importa aún Pero tengo que pasarlos porque si no Tengo que pierda Estén llegando al último Vamos, vamos, vamos Vamos, alcánzalos Amiguitos, vuelvan Eso es Estoy en segundo puesto en Enmarcación del mapa Ya me está alcanzando Y me quiere pasar el desgraciado Ay, qué pinche rojo Qué pinche rojo Qué pinche carro de acá adelante Es el único que no puede alcanzar Ahora sí Uy, está la meta Lo paso, lo paso, lo paso No No, no Ya no lo pasé Ay, por ti igual gané Uff, gané Toma, maldito Ahí sí Ya está, listo Vamos a la siguiente carrera Todo rápido Vamos a hacer esta de sprint Hace mucho que no una de sprint Creo A ver Dios Vámonos Aunque haga renta perfecta ¿Cuál le pasa? Míralo Míralo No, no hay nadie ¿Qué me chocó? ¿Qué me chocó, maldito? ¿Ah? ¿Ah? No Váyese, váyese para el otro carril Váyese Váyese Me quieren hacer un pachito aquí No Qué abusivo Estamos bien Estamos bien Espero que no nos molesten Y como digo, YouTube con la musiquita está bien baja, hasta sale el nombre de la canción y de todas las cosas cuando se reproduce. Vamos. Eso. Ven acá, ven acá. ¿Dónde vas a pasar, maldito? ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡Nada, nada! Eso. Tuve un control. Eso es. Vamos. Vamos, carrito, vamos. Dale con todo. Eso es. Vamos, vamos. Estoy sacando el apure. ¡No, no, no! ¡No te pegues a la pared! ¡Ay, no! ¡Policía, no! Los planes de emergencia nos informan de vehículos que compiten entre sí con rumbo al norte. Por favor, si hay un transporte que las unidades se encuentran en marcha. ¡No, no! Por favor. Por favor, sienta el labra. Por favor. ¿Por qué les avisan los policiales? No puede ser. Siempre nos frean ahí. ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, carrito! ¡Vamos! ¡Nos alcanzan! ¡Uy, está la meta! ¡Ahí está la meta! ¡Ahí está la meta! ¡Ahí está la meta! ¡Ahí está la meta! ¡Sí, llegó, sí, llegó, sí, llegó, sí, llegó! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Zappy! ¡Muy bien! ¡Uy! ¿Qué es esto? Un mensaje. Dice, si ves que estás quedando sin dinero, siempre podrás volver a las carreras en las que compites cuando estás haciendo una... ¡Ah! Un de los rivales que hayas derrotado en la página de carreras y termina en las que no hayas completado. ¡Ah! Bueno, eso sí, ya lo sabía, ¿no? Bajar la presión, ¿y eso? ¡Pero no, 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 no. Vamos a ver. Ya hemos hecho ya, como pueden ver, victorias de prueba, pero vamos a ir sacando dinero, como tiene razón. Vamos a hacer esta de sprint que tenemos aquí. Y ya después haré las de circuito. Las de circuito capaz yo las haga por mi parte, sobre todo para sacar dinero. Ya que simplemente... Esa se dice un poco mas tediosa Pero bueno, la maslada ahora Solo han pasado 10 minutos y he completado 4 carreras No he perdido ninguna Esta medio raro eso No me he chocado, no he venido a la poli Me he perdido No se si me mandan la miercoles Ese es el carro Ishi Negro Manig Y vámonos entonces Vamos carrito, dale con todo Vamos en segundo, ahora vamos en primero Oh! Como me se me ocurre chocar ahi Pero que tipa para Polula Me pasaron 2 todavía Oh! Vuelvan, vuelvan, vuelvan Vuelvan Voy a ver a Shadows Vuelvan Oh! Oh! Esas pistas bien amplias por dios Es lo chevere para manejar ahi Chao, que me los pase a todos Vamos con velocidad ahi Eso es Que suave que se sintio el nitro ahi Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ay! El sol no me deja ver nada Ah! Ah! Siempre me choco ahí en los muros Pero no... No pierdo mucha velocidad parece No, 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 no! Ok, los he dejado un poquito atrás Están más o menos Oye verdad mi auto está en condición uno No me había dado cuenta Por eso no me persigue la policía No hace rato yo dirán está fregando Acabo de darme cuenta No, no, no No, no No te chocas al muro No, que me parece que esta carrera está muy similar a la anterior que he hecho La madre, carro amarillo Ya empezábamos ya No, ahora es un carro verde Me la puse La madre No, no, no No me pasó Me pasó Anderson Con Razer X y Lake Razer X y Lake Razer X es un tercero Nectose aunque mi nombre ahí lo puse como Kevin Porque no entraba Nectose Me acuerdo Ahora estoy en primer puesto Mofocus Mofocus Me alcances, negra no Eso no es bueno Eso no es bueno Se aleje Se aleje Eso con derrape Qué bonito Me salió el derrape ahí Eso es Estamos bien, estamos bien No sé cuánto falta para la meta Pero parece que falta un montón No, no, no No Eso es, eso es Estamos bien, estamos bien No 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 No, no No, no No, no No Lo logré Como siempre Ja 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 Wow Saltito también más Nooo Muy bien Vamos a hacer Vamos a hacer la que sigue Porque si o si me va a servir muchísimo Oh mira, eliminación mejor vamos a hacer Esto es más interesante que el circuito Así que A ver Uno Uno se llama taco Uno se llama taco WTF Muy bien, estamos en primer puesto como siempre Y esta vez Y esta vez si o si me tengo que mantenerme en primer puesto Uy que si Me choco Pero rozando los objetos Vamos Vamos Vamo'os carrito Uy, ah Eso es, eso es Hay un par de nitro ahí Bien, no se, Alejandro Eso es bueno Pero no se por que todas las pistas parece que fueran por el mismo sitio Esa vuelta estuvo bien pero bien fea Ok, le voy a acercarme y pasarlo Ahí se para allá Te lanzas el poste maldito Vengas el pa' acá, mi negro Mi negro, fuck up, manos verdes, mira Pinchy Hulk, el moco de Hulk que está ahí conduciendo Vengas acá, no lo alcanzo, no lo alcanzo No lo alcanzo Con todo el nitro, con todo el nitro Que abusivo, que un chicarro Ah, ese pa' allá Muy bien, vamos por la primera vuelta Faltan dos más, con eso se despide closer Al menos que... Al menos que, no sé Ahí está, allá se salió Muy bien, solo quedamos TACO HIKEROLLER ZUPAPI ZUPAPI Oye, podía ir por la derecha, no? Que boludo, no tomé el atajo ahí Ya no importa Vamos carro No, 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 no chocé No, ahí me cazó este azulito ahora Si no son los negros ahora son los multicolores en el parquecito, en el parquecito, uy verdad, la vuelta de acá eso es, que bonito me salió con un super derrape, pero ahí podía meterme por ese atajo que había un pedacito, pero no lo pude, en la siguiente a ese cuadro y para controlar esa vuelta, es lindo, quitadita, ahora está acercándose, está muy cerca en el otro carril, es el azulito creo, si es el azul, ya te voy azul, dice azul, va a irse a jugar a su casa, con sus juguetes, no, 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 me he hecho, aunque no, au, ya empezó a llover de nuevo, clima loco, muy bien, ya fue taco, valió verga, pobre taco, se lo comieron, muy bien, solo queda con, quedo con, ¿cómo se llama este pinche? high roller, eh, el anillo, vamos por acá, eso es, ya le saqué ventaja con eso, para le paso a hacer bien la vuelta que viene esa fea, ah, ¿por qué siempre me choco ahí? eso es, vamos, 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 oh, estamos bien, estamos bien, estamos haciendo la bien, he hecho como cinco carreras en un solo video, casi normalmente no me duran así, pero, lo has hecho bien rápido, ¿no? oh, eso es, vamos por el atajo, no, ah, he choqué peor, no importa, ya le saqué mucha ventaja, eh, ya gané, ya gané, ya gané, vamos, vamos, si, por qué gusto es, uuute, que le he sacado una ventaja, ¿no? vamos maldito, no todavía más, eh, más, sube mal, mucho poder, mucha estrés aquí, uuuh aú, ah, y listo, llegué a la meta, uuh, uuuh, Listo Muy bien Uy Ah Justo De velocidad Vamos a hacer eso Vamos a hacer ahora de paso Que tengo un poco de tiempo Vamos a intentar hacer un velocitos Justo estoy creo en ese 255 kilómetros A ver Vamos entonces 255 kilómetros Vamos a sacar Bueno con tal de que no me choque ningún auto ni nada Porque siempre me paro chocando Hacen esas cosas Uy Eso es eso es No te chagas No te chagas No te chagas 255 255 Bien lo logré Zapi Muy bien Vamos a la siguiente a ver si se puede hacer una más Ehh A ver que encierra Más 230 kilómetros Está más fácil Menos velocidades Vamos Vamos Y Ya para la siguiente a hacer lo que falta de De persecución Y con eso entramos a la carrera con la china y la sha esa Y Y Vamos No estoy alcanzando lo que debe ser No llegué a la velocidad A ver vamos a intentar una vez más Con esa a ver si es que la sacamos Con esa me despido Vamos entonces A 200 Más de 230 Oh Poli No 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 Oh ¿Qué? ¿Cómo me vio? ¿Qué tiene vista de águila? Que WTF Ok No 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 Necesito apoyo Y Si Policía Policía Un ridículo A Policía un grifo Bueno Yo le voy a dejar hasta aquí Porque bueno Por lo que se va a estar haciendo ahorita esta cosa De la persecución ¿Y al capaz de despedirme? Así que Espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed Más Wanted Y nos vemos en el próximo video Chau chau Esto se ve no me dejan despedir Si, si, ya, ya Y si, nos vemos, chao